Hoy les voy a mostrar cómo instalar esta cámara de seguridad que compré en Mercado Libre. La marca es SRI Cam. Yo tengo dos y cada una me costó $500 pesos. La neta es que son súper útiles. Yo tengo instalada una en mi negocio y una en mi casa. Lo mejor de esto es que puedes instalar hasta cuatro cámaras y las puedes ver en un mismo dispositivo. Además de que la aplicación la puedes tener instalada hasta en ocho dispositivos distintos. Por ejemplo, yo la tengo instalada en esta tableta, en este celular y en este celular. Entonces, vaya donde vaya, siempre puedo ver qué es lo que está pasando en mis cámaras. Suscríbete, activa la campanita y ve este video hasta el final porque no solo te voy a mostrar cómo instalar una y dos cámaras en un mismo dispositivo, sino que también te voy a mostrar cómo puedes ver las cámaras en uno, dos o más dispositivos. Antes de la instalación, les quiero hablar un poco de la cámara. Cuenta con visión nocturna, detector de movimiento y con la cámara puedes escuchar y comunicarte por medio de un micrófono integrado que puedes activar o desactivar. Tiene una ranura en donde puedes ingresar una microSD para almacenar 24-7 cuando quieras. Para poder instalar una cámara, necesitamos descargar una aplicación que se llama SRI Home. Una vez que ya descargaste la aplicación, necesitas crear una cuenta nueva con un correo electrónico y a ese correo electrónico necesitas crearle una contraseña. Una vez que te has registrado, la aplicación te va a pedir que ingreses con esa cuenta. Y por último, te va a pedir la autorización de algunos accesos para poder comenzar. Te va a aparecer esta pantalla en gris y eso quiere decir que todo está listo para comenzar. Así es que vamos a ir a la parte superior del lado derecho y le vamos a dar en el signo más. Inmediatamente te va a pedir que introduzcas el ID de los dispositivos y puedes hacerlo de dos maneras. Una es escaneando este código QR que viene abajo de la cámara y la otra es copiando los números que vienen al lado del código QR. Lo siguiente que voy a hacer es conectar la cámara a la corriente. Espero que no la hayas conectado antes porque de lo contrario vas a estar escuchando un beep que emite la cámara y la verdad es que es algo incómodo. Una vez que está conectada la corriente, lo primero que va a hacer es encender sus luces y empezar a programarse. Lo siguiente que va a hacer la cámara es emitir este sonido y empezar a girar. Si la cámara empieza a sonar de esta manera es señal de que hasta el momento todos los pasos los has hecho muy bien. Con este último movimiento, la cámara nos indica que está lista para sincronizarse con nuestro dispositivo, aunque va a seguir emitiendo este beep hasta que la podamos sincronizar. Una vez que la cámara está lista, podemos sincronizar los dispositivos y si lo recuerdas, yo te mencioné que había dos maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer escaneando el QR con mi celular y para eso le voy a dar clic en la parte superior derecha donde aparece el código. Una vez que ya escaneé el código, me va a pedir que conecte la cámara a mi internet. Así es que me aparece la red y voy a ingresar la misma contraseña que utilizo para mi internet. Y le vamos a dar en siguiente en la parte superior de la pantalla del lado derecho. Una vez conectada la cámara a nuestro internet, nos pide que escaneemos el código que aparece en nuestro dispositivo con la pantalla de la cámara. Tenemos que acercarla y alejarla un poco hasta que la pantalla lo detecte. Este último beep distinto a los que venía emitiendo la cámara, nos indica que la cámara ha sido sincronizada correctamente. Y al final vamos a escuchar dos tonos más. El último es un tipo melodía corta y quiere decir que la cámara está sincronizada totalmente. El siguiente paso es darle clic en el botón que dice Next y por último nos pide un nombre para el dispositivo y una contraseña en donde nos indica que debemos de poner seis veces el número 8. Y para finalizar, le vamos a dar en el botón Siguiente. Así es la primer pantalla que nos aparece para poder utilizar la cámara. Aquí la cámara ya está instalada y se ve de esta manera. En esta parte te muestro cómo funciona la cámara. La cámara la podemos utilizar de manera vertical en donde te muestra todas las funciones como estas flechitas en donde puedes mover la cámara hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Esta parte te da la opción de girar la cámara. Aquí puedes ver la definición de la pantalla. Si presionas aquí, la cámara empezará a grabar indefinidamente. Con esto puedes tomar fotos y con este botón activas o desactivas el audio de la cámara. Otra opción que tienes es ver la cámara horizontalmente o de un modo más grande y esto lo haces con estas flechitas. En este modo vas a encontrar las mismas funciones, solo que para mover la cámara necesitas deslizar los dedos hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Al momento de apagar las luces, la cámara entra en visión nocturna y se ve de esta manera. En esta parte vas a encontrar la opción de poder manejar las luces de la cámara para cuando ésta se encuentre en modo nocturno. Este es el micrófono integrado y así es como puedes hablar y escuchar a través de la cámara. Con esta cámara que tengo ya colocada en mi negocio te voy a mostrar cómo instalar una segunda cámara en tu dispositivo. En nuestra pantalla principal nuevamente le vamos a dar al signo más y vamos a escanear o a escribir el código de la cámara. Una vez que lo escaneamos, recuerda que necesitamos ponerle un nombre al dispositivo y la misma contraseña que es un 8 escrito 6 veces. Y después de eso vas a ver dos pantallas. Lo único que queda es darle clic en la pantalla nueva para poder activarla. Y finalmente tenemos instaladas dos cámaras en nuestro celular o dispositivo. Y de esta manera es como puedes ver qué es lo que pasa en tus cámaras. ¿Cómo instalar una cámara en un segundo dispositivo? Ya que tenemos instaladas las cámaras en un celular, ahora vamos a instalarlas en otro celular. Para esto vas a descargar la aplicación en tu nuevo celular y nuevamente le vas a dar clic en registrar nueva cuenta. Tienes que crear una cuenta nueva en la aplicación, pero tendrá que ser con un correo electrónico distinto al que usaste para crear tu primer cuenta. La contraseña la puedes repetir si gustas, pero el correo tiene que ser diferente. Nuevamente repetimos los pasos de cuando instalamos la cámara por primera vez. Le vamos a dar clic en el signo más en la parte superior de la pantalla y vamos a escanear o escribir el código QR que viene en la cámara de seguridad. Una vez que ya escaneamos el código con nuestro nuevo dispositivo y queramos entrar a ver qué es lo que hay en las cámaras, nos va a aparecer este mensaje que dice sin autorización, obtener permisos del administrador. Recuerden que el administrador es este celular en donde instalamos por primera vez nuestras cámaras. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir a cuál de las dos cámaras le vamos a dar acceso y en este caso escane el código de la cámara que tengo configurada en mi sala. Después vamos a la parte superior del lado derecho y después a gestión de visitantes. En gestión de visitantes, para compartir usuarios le vamos a dar en agregar. Aquí es importante saber si le vamos a dar permiso como operador o visitante. En este caso yo le voy a dar en operador para que tenga acceso a todas las funciones. Lo siguiente es introduzca ID de usuario de la aplicación y le vamos a dar clic en este código. Luego, en nuestro nuevo dispositivo le vamos a dar en confirmar y nos vamos a ir hacia atrás. Nos vamos a ir a donde dice mi código QR. Listo. Y esta es la parte que vamos a escanear con nuestro dispositivo anterior o administrador. Una vez que ya se escaneó el dispositivo vamos a poner comentarios de usuario. Yo le voy a poner iPhone 11. Cuando le damos en siguiente nos va a aparecer este mensaje que dice no se puede incluir caracteres especiales. Esto es porque dejé un espacio entre letras. Así es que voy a quitar el espacio. Listo. Y le vamos a dar a siguiente. Ahí nos está diciendo que ya está agregado este celular. Así es que vamos al nuevo celular a esta parte donde dice cerrar nos vamos atrás y ahora sí tenemos acceso a la cámara en nuestro nuevo dispositivo. como puedes ver tenemos el control de la cámara si nosotros bajamos si nosotros subimos podemos voltearlo y podemos regresar y de esta manera queda agregada la cámara 2 en celulares o dispositivos distintos. Si quisieran agregar una cámara más al nuevo dispositivo solo se necesita realizar el mismo procedimiento así es que les voy a ayudar nuevamente. Vamos a regresar todo. Ok. Listo. Estamos acá. A mí me aparecen dos pantallas esto es porque yo ya la había agregado antes. A ti te tiene que aparecer solo una. Así es que no hagas caso a esta última pantalla. Ahora sí lo que tienes que hacer acá es signo más en la parte superior después le vas a dar en escanear código QR y entonces lo que yo voy a hacer es escanear el código de la cámara que quiero agregar. Así es que voy a donde tengo instalada la cámara del negocio y escaneo el código QR. una vez que escaneamos el código en nuestro nuevo dispositivo nuevamente vamos a poner el nombre del dispositivo yo le voy a poner negocio y en donde te pide contraseña correcta ya sabes que debe de ser un 8 escrito seis veces después le vamos a dar en siguiente y cuando queramos entrar a la cámara nos va a aparecer el mismo mensaje de sin autorización así es que repetimos regresamos a este celular y nos vamos a ir a la cámara que estamos configurando que en este caso es la del negocio recuerda ya dentro de la cámara nos vamos a la parte superior derecha y le damos en configuración después en gestión de visitantes y en esta parte de gestión de visitantes ya tenemos la cámara anterior ahora le vamos a dar clic en agregar en la parte superior vamos a elegir operador y después escanear el código para poder escanearlo nos vamos a ir al nuevo celular le damos en confirmar y vamos a mi código QR una vez que ya tenemos esto vamos a escanear el código que aparece en el nuevo celular con el viejo celular o con el celular de administrador así es que aquí nuevamente le voy a poner iPhone 11 recuerden que es sin espacios y le vamos a dar en siguiente y de esta manera nos está diciendo que ya tenemos las dos cámaras instaladas entonces en el celular nuevo le damos en el botón cerrar y después a las cámaras entonces ingresamos a la cámara nueva y listo la hemos instalado y si te puedes dar cuenta de esta manera tenemos las dos cámaras instaladas en dos dispositivos o celulares distintos así es que si yo quiero ver en este dispositivo que está pasando lo puedo ver sin problema y si quiero ver mis cámaras en este otro dispositivo también lo puedo ver sin problema y recuerda que si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita y activar no olvides que si te enseñar que si te ắpamos llame llame que lo se c